Todos los días en Carrefour, 12 cuotas sin interés en muebles de jardín. Crea tu mundo exterior. Carrefour, la calidad que querés al precio que necesitas. La guardia del hospital funcionará con emergencias y urgencias durante la Navidad. La guardia los 365 días del año es igual. Lógicamente ahora nos preparamos un poquito más reforzando un poco las guardias, estando más atentos al llamado si es necesario. Habrá audiencia pública por los terrenos de Segurola en Don Bosco, anunció Pablo Bocio. Que el 4 de febrero se esté convocando ya en breve a instituciones intermedias, a ciudadanos, a los propietarios, en este caso del loteo de la familia Segurola, me parece que es un paso institucional muy importante, que abre el diálogo y que nos va a permitir a nosotros como concejales también tener mucha más claridad acerca de los posicionamientos, acerca de los intereses y luego llegar al recinto con una idea de votación acerca de lo que debería suceder en ese ámbito. La concejal del Frente Renovador, Beatriz Fernández, habló sobre el proyecto de presupuesto 2016. Que ameritan un estudio un poquitito más acelerado, porque la semana que viene lo tenemos que estar tratando, toda vez que con estas prórrogas que ha habido, no hemos tenido la oportunidad de los 60 días que por ley le corresponden al Consejo Deliberante. Roberto Tucker ya se fue de Santa Marina y fue anunciado como refuerzo de Central Córdoba de Santiago del Estero. Uno de los jugadores que podría sumarse a Primera División es Federico Scopas, así es que avanzan las gestiones de Atlético Rafaela para incorporarlo. Todos los días en Carrefour, 12 cuotas sin interés en muebles de jardín. Crea tu mundo exterior. Carrefour, la calidad que querés al precio que necesitas.